3 de mayo del año 2024, soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Reos del penal de la pila en San Luis Potosí se amotinaron ayer por la tarde en demanda de la destitución del director del centro penitenciario Arturo Cruz. El 21 de marzo, los presos denuncian violaciones a sus derechos durante las revisiones de rutina y reclaman que les decomisaron teléfonos celulares. Justo con uno de los celulares que tienen los reos grabaron lo que ocurría dentro del penal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venemos al director! ¡Venemos al director! ¡Está haciendo el director, banda! ¡Por esto está pasando por culpa del director! ¡Sáquenlo, banda! ¡Ayúdanos desde afuera! ¡Venemos! 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 Familiares de los reclusos protestaron afuera del penal señalando que habían escuchado detonaciones de arma. No obstante, las autoridades descartaron que hubieran muertos o heridos. El secretario de Seguridad acudió al lugar donde se acordó integrar una comisión para escuchar a los internos. Horas antes, apenas el fiscal José Luis Ruiz había renunciado a su cargo, alegando motivos personales. Ceci Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, continuará hoy sus labores en la zona donde denunció un posible crematorio clandestino al oriente de la Ciudad de México. Ayer, desde el gobierno intentaron descalificar con todo a Ceci Flores. Primero lo hizo el presidente. Antier, yo espero que sea, y creo que no me equivoco, que es por la temporada, ¿no? Se ven que hay mucho calor ahora y que ya que pase la temporada de la fruta de temporada, que ya, pero Antier salió de que habían encontrado un crematorio. Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, ¿no? Personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas. Imagínense, ¿cómo no pensar en la desaparición de un ser querido? ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor humano. No se debe administrar la desgracia, porque eso, además, no les ayuda. Después, la descalificación vino del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien acusó montaje. Todo esto que sucedió entre Antier y ayer corresponde a un movimiento político. Es por la temporada electoral. Se buscaba afectar al gobierno de la ciudad. Es entonces un montaje, lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Ayer en este espacio, Ceci Flores le respondió a los dos, al presidente y al jefe de gobierno. ¿Cómo ves lo que dice el presidente hoy? Pobrecita presidente, que Dios lo perdone. Porque las madres a las que nos ha quedado a deber mucho, no lo podemos perdonar. Y yo solamente espero que lo alcance el karma, porque tiene hijos y no son santos. Me gustaría que el jefe de la Ciudad de México tuviera dos desaparecidos como yo. Y tuviéramos autoridades como las que tenemos nosotras. Para ver si es cierto que iba a tener cara para parárselo al micrófono a desmentir a las madres que vivimos muertas en vida. ¿Sostienes que en este lugar hay restos humanos? Claro que sí. Las críticas también vinieron por parte de las candidatas de Morena, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Ayer se mostró que esta noticia que fue de primera plana, de que supuestamente se había encontrado un crematorio en la Ciudad de México, pues es absolutamente falso. Esto dijo después Clara Brugada. De estar jugando con estos temas. No se puede hablar por hablar. Y lo peor es la utilización política de estos casos. Xochitl Galvez apoyó a la madre buscadora. El presidente se burla. No es montaje. Ceci es una mujer que les ha exhibido una realidad. En lugar de que se pongan del lado de las madres buscadoras hacen escarnio. Yo la recibí, la aprecio, pero no trabaja para mí. Es una vergüenza que el presidente se pelee con una mujer en lugar de que se ponga a buscar a los desaparecidos. Pues revictimiza a Ceci Flores. Anoche el obispo en mérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, abandonó el hospital privado en el que permanecía tras su desaparición y localización hace casi una semana. Ya está en su casa, en Jutepec. Trascendió que la fiscalía intentó hacerlo declarar sin éxito porque el obispo continúa en estado delicado por las drogas que le suministraron. Horas antes, de manera inexplicable, el comisionado de seguridad en Morelos, José Ortiz, se sumó a la postura del gobierno y puso en duda que el obispo haya sido secuestrado. Hicieron algunas declaraciones de que fue un secuestro exprés. Nosotros pensamos que no. Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. Bueno, al respecto, pues la conferencia del Episcopado Mexicano pidió evitar conjeturas y especulaciones que dejen que la autoridad investigue. También ayer se dio a conocer que Pedro Martínez, con quien hemos hablado prácticamente diario aquí en este espacio, ya no será el representante legal del obispo. Ahora son los abogados del Episcopado quienes harán cargo. Justo Luis Alberto Vázquez, el nuevo representante, dijo que esperará la recuperación total del obispo Rangel para emprender acciones legales y responder a lo que afirma el gobierno de Guerrero. Podría ser político por la situación de que estamos en campaña electoral. Podría ser un tema político para decir no hay violencia en Morelos, simplemente fue que él por propio pide entrar a un motel. Obviamente no lo sabemos, yo no he visto el video. Bueno, pues tremendas estas declaraciones del gobierno de Guerrero revictimizando a la víctima. En Baja California desaparecieron dos hermanos originarios de Australia, Jake y Callum Robinson, junto a su amigo Jack Carter, de nacionalidad estadounidense. Fueron a surfear a playas de Ensenada y desde el sábado 27 de abril se desconoce su paradero. El caso se difundió luego de que la madre de los hermanos pidió ayuda en Facebook. Según la versión, ellos estaban a bordo de una camioneta con placas de California, la encontraron incendiada. La Fiscalía de Baja California confirmó que encontraron sus casas de campaña en una zona del puerto Santo Tomás, que hay tres detenidos quienes presuntamente tenían el celular de uno de los muchachos. Se encuentra en este momento un equipo de trabajo en el lugar donde al parecer se les ha visto por última vez, donde se encontraron casas de campaña y algunos indicios que pueden relacionar a estas tres personas que tenemos en investigación. Bueno, las familias de los desaparecidos ya se preparan para venir a México. Las autoridades mantienen comunicación con los consulados. El primer ministro de Australia, Antonio Albanese, expresó su preocupación por la situación y los medios, por supuesto, han retratado a México así. Esta noche hay graves preocupaciones por dos hermanos australianos que desaparecieron en un viaje de surf en México. Los medios locales ahora informan que una mujer está bajo custodia por su desaparición, mientras la búsqueda de los jóvenes se vuelve desesperada. Luego de la publicación del decreto por el que se crea el fondo de pensiones, la firma Truzan y Roma, abogados, presentó la primera demanda de amparo firmada por 727 personas contra la reforma, pues según los trabajadores, afecta a la forma en cómo ellos decidieron manejar sus recursos. La candidata Xochitl Galvez aseguró que el oficialismo seguirá mostrando encuestas que la ponen en desventaja porque están ardidos ya que ella ganó el debate. Están ardidos porque les gané el debate. Van a difundir un montón de encuestas, patito, en unas a 500%, otras a 300%, otras a 200%. No me importa, no me van a quitar el ánimo. Yo veo lo que está pasando en la calle. Claudia Sheinbaum dice que ya hay una decisión tomada por el pueblo ante los resultados de las encuestas. Doctora, hoy en el Heraldo de México se publica una encuesta que a diferencia de otra encuesta publicada hace unos días le da casi una ventaja de 30 puntos con su más cercana perseguidora. ¿Considera usted que esta diferencia ya es irreversible? ¿Esta arroz ya se coció, doctora? Tenemos todavía el 2 de junio para mostrar esta diferencia, pero claramente hay una decisión tomada por el pueblo de México. Vamos a seguir trabajando de aquí al 2 de junio o al 29 de mayo, que es el último día de campaña. Desde Jalisco, Jorge Álvarez Maínez afirmó que medios de comunicación cubren de forma crítica y negativa su campaña. Yo lo que pienso es que hay una desesperación porque algunos de estos medios pues hubieran querido que le fuera mejor a la candidata del frío y del pan, que nos fuera peor a nosotros. Ni modo, así es la democracia. Yo espero que con diálogo, con buena disposición, como la hemos tenido nosotros siempre con ellos y con todos los representantes de cualquier medio de comunicación, se pueda atender esta petición. Las remesas que recibe México de Estados Unidos sumaron en el primer trimestre del año 14.105 millones de dólares, de acuerdo con información del Banco de México. Esto representa un crecimiento anual del 1%, sin embargo, se trata del menor crecimiento que se observa para un periodo similar desde la caída que se registró en el 2013. Autoridades de Estados Unidos continúan con el desalojo de estudiantes tras los plantones y toma de edificios que llevan a cabo en distintas universidades en protesta por el apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra contra jamás en la franja de Gaza. Hasta el momento han sido detenidos 2.000 estudiantes. Aquí en México, estudiantes de la UNAM instalaron ayer un plantón frente a la rectoría de Ciudad Universitaria en apoyo al movimiento estudiantil mundial que exige fin a la guerra en Gaza. Los universitarios convocaron estudiantes de otras escuelas a unirse a la protesta.